Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, sois muchos y muchas las que me habéis preguntado y me habéis pedido un vídeo de los tatuajes y demás, así que vamos con ello. Como sabéis me gustan mucho los tatuajes y llevo unos cuantos por el cuerpo, así que os voy a contar lo que pueda de ellos. El primero del que vamos a hablar lo tengo en la pierna derecha, cerca de la rodilla, por la parte exterior. Es una mariquita, su función principal era tapar una cicatriz muy fea que tengo ahí. Y os tengo que decir que es el único tatuaje que llevo que no me gusta, porque quedó muy raro. Además el chico que me lo hizo me dijo que me iba a hacer como una especie de hoja debajo, con unas sombras y tal y cual. Yo le di rienda suelta y la rienda suelta no me gustó nada como quedó. Pero bueno, tengo en mente el cambiarlo. La verdad es que no lo he hecho ya, no lo he cambiado ya, no he hecho nada encima, porque es una zona donde está la cicatriz. Pues tengo un par de tornillos unidos al fémur y es una parte bastante dolorosa de mi cuerpo. El segundo tatuaje que os voy a mostrar lo tengo en la cadera. Es una luna muy chula que tengo en la cadera y se desintegra en estrellitas hacia abajo por el muslo. El tatuaje es este de aquí. Y si os fijáis en una de las estrellas hay dos Bs que simbolizan a mi compañero de aventuras, Bandino. Es otro tatuaje que me encanta. Y nada, de este tatuaje pues deciros que quería algo relacionado con Bambinito y con Luna, con una perrita que tuve. Y pues esto fue lo que se me ocurrió. El siguiente tatuaje del que vamos a hablar lo tengo aquí en el cuello, en la parte de atrás, en el comienzo de la espalda. Bueno, son unas estrellitas en forma de M por mi amiga Mónica. Vosotros la conocéis como Amparito, pero en realidad se llama Mónica. Y abajo tiene una frase escrita en latín, ic et nunc, que básicamente significa aquí y ahora. El pasado ya pasó, el futuro aún no ha llegado, así que vamos a disfrutar del presente. Y por otro lado, pues aquí y ahora, a la persona a la que quiero y que me quiere, pues ya sabe que si lo lee y le apetece besarme, pues ya sabe cuándo lo tiene que hacer. No creéis que de vez en cuando hay que dar pistas. ¡Continuamos! En las muñecas llevo este tatuaje. Y este tatuaje simboliza cuatro puntos de inflexión en mi vida. Dos de ellos son muy buenos y dos de ellos no tan buenos. No vamos a decir malos, simplemente no tan buenos. Y bueno, son momentos en los que he aprendido cosas muy importantes y que me apetece recordar. Es decir que me encanta, además tiene el degradado de las alitas y demás, que quedó muy chulo. Fue un momentito hacerlo y es precioso. Después tenemos este de aquí, que es el más reciente. Lo hice hace unos mesecillos y, a ver, vamos a acercarnos un poco. Y bueno, pues quiere decir lo que leéis. Quiere ver por quién soy, no por lo que tengo, por lo que hago. O por de qué familia sea o por ninguna cosa de estas. Y en último lugar tenemos la joya de la corona. Es mi favorito. Tiene un significado muy bonito y a la vez muy personal. Y bueno, de él os puedo contar que va por una persona muy importante en mi vida que falleció. Y por detrás escondidos hay dos calaveritas que son mis sobrinos, que son mis piratillas. Además las flores son lirios dorados, que en Japón tienen una historia muy bonita. Tienen una especie de leyenda de que estas flores aparecían en los caminos a los cementerios para cuidar las almas que había en él y demás. La verdad es que este es mi favorito y es una gozada. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios siempre en los vídeos. Me alegráis los días, chicos, de verdad. Gracias de corazón. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si tenéis algún tatuaje o tenéis en mente haceros alguno. Qué es lo que va a ser y todas esas cositas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like, compartir en las redes sociales para así ayudarnos a difundirlo y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo por aquí por mi canal. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces. Un besito. ¡Chao! ¡Chao!